bueno vamos a romper la primera caja vamos a ver qué es lo que tiene esta hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de youtube motoventuras el salvador aquí estamos mis amigos con otro vídeo más pero hoy no les vamos a mostrar racuneando sino que les vamos a mostrar como les dije en un en vivo de las cajas que tengo acá lo que queremos mis amigos es apartar de las cajas solo cosas de bebé como pañales, no son pañales, son toallitas, biberones y cosas de bebé para bebé, para niña o para niño eso es lo que vamos a apartar vamos a ver si llenamos alguna caja no sé o alguna maleta para tenerla ahí aguardadita verdad así es que les voy a compartir qué es lo que tenemos en estas cajas que tenemos solo las cajas de acá del cuarto las que tenemos acá en el cuarto tenemos más cajas en el garaje pero esas va a ser en otra ocasión así que ahora solo son las cajas de acá del cuarto vean a ver qué es lo que tenemos acá qué es lo que dejamos del año 2023 bendiciones y acompáñennos voy a apartar esto estos son adornos que las teníamos allí en la puerta miren este qué bonito florero es un florero lo vamos a poner acá vamos a poner allí este de acá tengo jackets jackets le metí ayer jackets que ya no vamos a ocupar acá creo que están no sé qué es lo que le puso mi esposa de esa maletilla ya acá vamos a comenzar con esta maleta apartar lo que son toallitas y cosas que miremos que que son para para bebé o para niño así es que veamos vamos a ver vamos a abrir yo creo que se lo abrí abrir el otro el otro era va no si pero bueno vamos a ver aquí tengo una jacket un suetro más bien dicho miren así como esto esto lo vamos a ir apartando yo sé que va a costar pero este es un pantalón para grande este es una funda estas son toallitas va si toallitas esta es otra toda esta va a ser la vamos a apartar así como estos creo que si son gorritos pero las toallitas para la cocina o para la cocina entonces estas no estas no yo pensé que servían para para eso un calcetín y este ese no esta es miren camisa avideña avideña esta no esta es una toalla esta no así como esta va esta va esta va esta es un calcetín y esta son toallas para la cocina para la cocina ah esta también si ah yo pensé que eran para bebé no las toallitas este sí va ese sí tremendo pantalón eso también que chulada ah y decirles que este es solo la maleta pero ahí allí tenemos mucho miren ve aquí que bonito estos son los que dejamos acá no los pudimos llevar fue de las últimas racuneadas si calcetín miren la bolsón carteras la carterita cubre cama de estos si salen estos paquetes estos son para la cocina para la cocina y el baño y el baño ah bueno y miren que montón de de boxers pero este es un pará y pote también si o no si lo puedo poner allí también va no 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 son tan grandes son L son varios miren vamos a ver que más hay acá oh este si va ese si calcetines para niños este otro también esos son cortinas cortinas miren ok y sus pantuflas aquí dejamos pantuflas todavía miren dejamos este y este gran huevo yo creo que dulces hay acá no sorpresas o sorpresa ok miren los calcetines aquí está una ya que ven vamos a dejar ahorita miren las otras pantuflas esta la otra vamos a ver si hallamos algo más para bebé y les sigo mostrando porque si no me voy a tardar mucho este no sé qué es este si va este no cincho calcetines y eso era todo y una llena bueno eso era todo lo que hay en esta en esta maleta así que les sigo compartiendo vamos a bajar esta otra caja y vamos a ver si esperen esa caja la vamos a bajar y seguimos ahorita bueno vamos a romper la primera caja vamos a ver qué es lo que tiene esta porque la verdad ya no me acuerdo qué es lo que puede tener va de todo un poco si es que a veces se metían este acá entonces yo creo que estas son las cosas para vender con las que teníamos en vento y la como lo mire pues no no lo teníamos en vento es un microondas un cosita de juguetes yo creo que todas estas cajas son para un juguete yo creo que no necesitamos sacar esto no yo creo que en este no ahí están los perfumes la vial ok esta caja solo es de cositas adornos juguetes no creo que hayan cosas del niño acá así que vamos a cerrarla y abrimos otra ahí va a abrir la otra aquí está la otra vamos a ver cómo sale esta otra esta si tiene esta tiene cosa de ropa esta va a ver que va a tener calcetines vamos a irla poniendo vamos a ver si esta tiene calcetines calcetines guantes miren los paquetes de calcetines que tiene miren los paquetes de centro m son esos este si va este va para allá este es de bebé esta es otra este también va si miren otro paquetes de calcetas calcetas y este es así son licas para niños o para no para bebés eso es para niños grandes nos apartamos allí los gorros más gorros ya el frío está pasando miren las camisetas aquí esta es de camiseta acá hay más licras más licras más licras esos también estas son licras calcetes calcetines quiero decir esto no va aquí hay guante aquí hay otro gorro este si va ahí está más gorros jabón calcetines a ver que más este es bufanda estamos buscando para niñas mi amigo buscando para niñas les dije que les iba a enseñar este lo que hay en estas cajas porque yo sé que hay unos que son nuevos en nuestro canal y también ya que íbamos a buscar cosas para niña niño tierno esta si verdad esta si entonces quise enseñárselas a ustedes esto también enseñárselas a ustedes para que miren los guantes bonito para que vieran miren la cartelita es chula de cartera más media vamos a ver que más hay acá estas son camisetas este es un traje como para una niña de 3 años algo así es que hay otro par de zapatos bonito bebé de chulada este creo que lo vamos a apartar porque miren esto otro tenemos que hacer una caja solo de zapatos creo yo y este aquí que tiene es una cartera nada más así no ve si tiene tiene ropa miren de bebé creo que esto no que de bebé de bebé sota miren aquí está otro este es de bebé sota no es de bebé miren esta 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 de bonita esta ahí la tiro ya no no y este esa si esta chiquita que vamos a ver que es lo que tiene este bolsóncito que mi esposa metió cosas aquí el gran boxer vamos a después lo vamos a meter calcetines miren esta licra no le queda a usted está muy caliente ya el tiempo ya pasó aquí hay otra también si son varias aquí hay otra bueno este es lo que tenía son tres licras las que están acá este es lo que tenía esto lo vamos a poner por acá porque después vamos a ver y lo arreglamos y aquí hay juguetes medias y este toallitas toallas para limpiar la cocina aquí hay más licras licras si hay con medias licras 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 y este es una licra también de bombillos y esta no le sirve para el bebé es de bufanda no bufanda ok y aquí que más metió vamos a ver que metió porque usted metía metía cosas oh aquí chongas son miren como para el pelo chongas para el pelo pintura uña moquillaje uña y este es lo que metió aquí miren este es lo que hay en esta cajita y yo creo que esto es lo de esta caja acá solo lo que hay es un muñecos 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 hay muchas cosas bonitas muchísimas cosas bonitas que aquí hay más esa cajita no tiene solo eso cual esta esa que tiene más vamos a ver vamos a ver acá oh si yo me decía que hay más cosas este es para bebé va tiramoslo para allá este es una funda creo que oh este es el santa este es el santa y este son los muñecos un muñequito un muñequito y muñequito aquí lo vamos a dejar así después lo vamos a arreglar aquí hay más ropa pero yo creo que esta ropa solo es este no es para bebé un calcetine un gorro otro gorro calcetine una pijama y eso es y de hijos son ligras ligras y este juguete todo es un juguete así es que vamos a seguimos con la otra seguimos con la otra caja bueno vamos a ver la otra esta la vamos a poner acá y la vamos a ir colocando ahí así es que vamos a ver esta otra crees que no le queda muy alto no no es porque nuestros amigos miren bien miren bien aquí no se mira mucha ropa pero aquí van a ver cosas de bebé como estas cositas como estas cositas esto es un para bebé si o no que las tiro ya miren eso ya es para grande acá ropa no se si va a ver pero vamos a sacársela porque les dije que les iba a mostrar miren después las colocamos bien plumones les voy a sacar algo rapidito para que y este este animal es algo raro este silicón miren que bonitas las tazas la pepa la pepa aquí hay el transformer aquí hay solo muñecos mi amigo vamos a sacarlos todos miren la la tetera la tetera este ahí era el prestobarba tan caras que son en el salvador verdad las prestobarba bueno miren mis amigos esta caja no necesariamente la voy a desarmar esta caja creo que solo ten una vistadita ahí nomás si solo enseñes así porque esta caja yo lo que ando buscando mis amigos son cosas de miren para que vean miren tenedores paquetes de tenedores miren tenedores audífonos audífonos juguetes para niños tazas para las chichis oiga que es eso que es eso aquí están los audífonos bueno estas son las cosas que tiene esta caja esta caja no tiene ropa nosotros estamos buscando ropa ropa para bebé para niña para niños pero no veo que hay juguetes más que todo aquí juguetes son los que hay la verdad no creo que haya más así es que vamos a abrir la otra y esta vamos a guardar esto porque la vamos a volver a empaquetar así que sigamos ya empieza a sonar ahí algún juguete aquí vamos en la otra ladera puesto aquí más bajito vamos a ver esta otra oigo que suena a un juguete creo que aquí se oye como si está en agua y esta juguete no tiene mucha ropa quizás verdad no cerpillos carteras maquillaje maquillaje cuchillo no aquí no creo que hay ropa un chongo no para la cara para bebé mira esta es para los pies crema para los pies aquí hay ollas mire mire hay una ollita este es una creo si no creo que hay acá no no creo que hay ropa no yo creo que no pero hay pachas liderones oh entonces saquen las cosas los sacamos si después las voy a colocar sí porque esto tíralas para acá mire maquillaje tíralas por acá dejala por arriba para los pies yo no les digo porque no sé esto es un palillo palito los dientes el hilo dental miren la chonguita floredito los cepillos maquillaje más palillos este es para las cejas o cualquier parte del cuerpo que quieran depilar maquillaje o labiales labiales este es para recoger la basura este es para echar agua aquí hay una este si va un chong y salió para los pies es para el juez del perro un ratón o para el gato este que no es para el sol pues si es bloqueador solar bloqueadora imagínense nosotras en el salvador si no es bloqueador juguetes para los niños y este no sé y lo arregla después para la cara mascarilla mascarilla para la cara de pepino de oro y de rosa miren para poner en el baño las callitas no las quiere dejar y aquí estas son más labiales o pinturas o perfumes no es que son estas son dulceras dulceras miren las ollas una cacerola para los arroces cacerola para el arroz aquí hay otras cacerolas la copa este lo dejamos allá carterita tiene la tiene la para colgarse miren acá cuánto maquillaje 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 pestañas aquí está el otro zapato pantuncla pantuncla las comederas los cuchillos juguetitos que le he caído ahí pero está en la caja por eso es que no lo tiramos este si dejémoslo fuera está para este y otro para dejarlos afuera miren aquí hay varios varios olores varios olores lapiceros y allá en el salvador comprando para ponerlo en la cocina no sé cuál es el hospital ese es un juguetito para bebé ese está bonito ese lo tiramos allá tíralo ahí si quiera todo para lo que sea para bebé porque ese es lo que estamos haciendo apartando este es para el chucho para perros o gatos son juguetes para los perros o gatos yo dije que este ese también es para el gato es para el perro es pelota y aquí está también el boladito para el perro miren esto es lo que soy esto lo vamos a dejar colores bueno aquí lo que le querías sacar es esto miren una cacerola grande para hacer comida ahí ahí en el salvador la necesitaba yo y ahí tiene tapaderas para cacerolas y eso es todo y esto cucharas así es que miren miren pues lo que hay ya aquí ya no hay mucho así es que les dejamos acá mientras arreglamos esto y le abrimos la última caja esta caja no pesa esta es la última caja verdad esta es la última que tenemos acá pues la que tenemos acá miren también tenemos cuadros cuadros esos otros un cuadro para poner fotografía también se encuentran cuadros acá vamos a ver si abrimos esta decirles que ahora es día miércoles no he ido a trabajar porque ha estado llover y llover acá ha estado feo va a llover y llover entonces yo creo que aquí solo muñecos no si hay cosas también de ropa pero vamos a ver como estos miren esos muñequitos del no sé de qué son del ego del ego miren de esos si salen miren mi amigo este estaba para irse para la fiesta los zapatillos chulada o lo que aquí quieren pelarte las cosas ahí los pelan y miren pues es pelado o es que qué es esto bueno la verdad es que como los estamos apartando y para que el niño juegue miren eso está bonito para los niños va como ya están grandecitos aquí tengo audífonos también vamos a ver que nos sacamos acá y esta esta es una manta para la mesa para la mesa en la época de navidad maquillaje maquillaje toallitas también para la época de navidad audífonos audífonos creo que esas cosas solo las teníamos de venta oh si estas son unas rosas unas plantitas ahí unas flores si todas esta caja es la que la que teníamos de venta acá todo esto es maquillaje maquillaje todo esto es maquillaje acá casi no le voy a sacar porque ahí no hay ropa aquí no hay ropa aquí hay solo cosas de de juguete miren te acuerdas que llevamos uno de estos si azul era aquel sonaba le lo regalamos a su sobrino verdad si yo creo que si al sobrino ese es otro pero ese no suena ese no suena no pues ahí no hay cosas de ropa no hay aquí no hay ropa si es que solo hay maquillajes y cosas para miren pues maquillaje que bonita y estas medias y ahí solo son cosas de 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 muñecos de navidad como estas grandes bolas miren esa gran bola que está esfera una esfera para el árbol de navidad así es que vamos a dejar hasta acá ese era el video mis amigos ese era el video enseñándoles lo que teníamos en las cajas de acá adentro vamos a acomodar bien vamos a limpiar ahí atrás porque lo hicimos este video porque les prometí que iba a enseñarles lo que teníamos en estas cajas y queríamos buscar cosas de bebé como toallitas baberos y pachas todo eso para este a tenerlas aparte por si pues este si necesitamos buscar cosas de bebé pues ya sabemos donde están así es que y pues también como les prometí que les iba a enseñar lo que había en las cajas y pues aquí estoy cumpliendo lo que les hablo así que nosotros los despedimos gracias por siempre gracias por el apoyo que siempre nos dan gracias por por siempre darnos like y por apoyarlos acá en estados unidos siempre les vamos a estar compartiendo por lo menos tres videos a la semana algo así lo vamos a hacer o dos videos a la semana siempre vamos a estén pendientes de nuestro canal siempre siempre yo sé que acá se merman los videos porque los toca acá ya saben que los toca trabajar no solo de youtube sino que nos toca trabajar en construcción también porque en eso trabajo y pues como les dije ahora no he ido porque está lloviendo así es que bendiciones se les quiere mucho esta es otra vida mis amigos esta es otra vida acá en estados unidos y pues es muy diferente que la vida del salvador porque allá nosotros lo dedicamos solo a hacer a grabarles videos de lo del salvador verdad pero acá con lo de youtube no se vive no se mantiene así es que uno tiene una vida ya una vida aquí diferente es muy diferente la vida de acá la vida del salvador porque allá solo lo dedicamos a grabar y aquí hay que trabajar para poderse mantener pero esa es la vida de estados unidos eso ya lo sabemos no somos nuevos acá tenemos ya más de 20 años de haber venido a este país y pues gracias a dios que ya podemos viajar al salvador y llevar algunas cositas bendiciones los queremos y somos Motoaventura El Salvador no olvides dejar tu like y suscribirte saludos